La Cooperativa Luque en Franca Recuperación y Crecimiento, con su nueva administración, promueve estrategias en beneficio de sus asociados y el fortalecimiento de la entidad. Buscar lo mejor en el sentido del resultado nuevamente que vayamos a cerrar a diciembre del 2019, siempre y cuando también buscando esas alternativas que podamos ofrecerle a los dueños de la membresía que son los socios y sinceramente muy alentador, muy alentador en relación a años anteriores, entonces eso es lo que nos da la tranquilidad para seguir trabajando con mucha responsabilidad y por sobre todas las cosas con mucha transparencia. Gracias por ver el video.